El gobierno de México aceptó la nueva implementación del programa Quédate en México, con el que se obliga a los migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos a permanecer en territorio mexicano hasta que se defina su trámite en las cortes estadounidenses. Esto después de que la Casa Blanca negociara con autoridades mexicanas a fin de cumplir con la resolución de un juez con sede en Texas que ordenó que el programa oficialmente llamado Protocolos de Protección a Migrantes se restaurara.